¡Suscríbete al canal! De Pomuch extraen los huesos de los nichos en los panteones y los limpian como un gesto de amor y de recuerdo, pero solo hasta que cumplen tres años de pasada la muerte de la persona. En la víspera del Día de Todos los Santos también llenan los pasillos de los cementerios con muchísimas flores. De esta manera los habitantes invitan a no olvidar a esos seres queridos que ya se han ido, que ya no están con nosotros. Espero que todos los que tengan abandonados a sus difuntos, que se acuerden y vengan también a cambiar los restos de sus paños de sus difuntos. No los dejen abandonados porque también ellos sienten.